me preocuparía si no estuvieran jugando muchos los hemos tenido en el exterior que era una pregunta recurrente en las anteriores conferencias y me decían que prefieres que juegue aquí asiduamente o en el exterior no, yo prefiero que jueguen asiduamente y hoy la noticia mala es que cada vez tenemos más jugadores que regresen hace unos meses o años eran 4-5 y tenemos 10-12 del fútbol local que también pasa porque algunos chicos van progresando y se van metiendo en esa lista y no se están yendo como corresponde a Dios gracias, sé el interés de varios clubes que este año puntualmente no han podido irse de dos de tres porque cuando se cerró el libro de pases ya los clubes no podían traer a otros jugadores y eso hizo que no salieran los chicos pero que se van a ir lo más probable es que se vayan y en el caso de Gonzalo lo conocemos de la Sub-20 aquella vez que fuimos de gira por Argentina a hablar con Paolo y con Lucho hablamos con Gonzalo, hablamos con Catriel teníamos la preocupación de que Gonzalo vuelva a jugar y qué mejor en un club como Cristal ha regresado, es un chico que está listo para jugar la Sub-23 a pesar que tiene 19, 20 años y bueno es un poco la dinámica que tenemos hoy de hacer o intentar hacer que el universo de jugadores crezca